La corporación hace una muy calurosa invitación a toda la comunidad a participar en la recolección de aparatos eléctricos y electrónicos que se va a llevar a cabo el día de hoy y mañana en diferentes puntos en el municipio de Yopal, Monterrey, Aguazul y Tauramena. Bueno, hoy que es el partido de Colombia, sé que muchos colombianos están comprando televisores, así que los televisores viejitos los pueden traer acá a los diferentes centros de recolección de estos aparatos electrónicos, celulares viejos, pilas, todos los aparatos electrónicos pueden traerlos acá a estos puntos. Porque sabemos y conocemos que el perjuicio que tienen los productos y las sustancias químicas que están en los aparatos electrónicos nos van a contaminar el medio ambiente y nos van a traer perjuicio para la salud humana. La corporación de Casanares ha vinculado activamente apoyándonos en toda la actividad, pertenece al COPSA, lidera el COPSA a través de la Secretaría de Salud y gracias a ese liderazgo que tiene la gobernación a través de la Secretaría de Salud estamos llevando a cabo esta actividad. La Secretaría de Salud de Casanares, en cabeza de nuestro gobernador José Luis Barrera, manejamos la mesa técnica de sustancias químicas como salud por medio del COPSA, Comité de Teoridad de Salud Ambiental. Esto nos tenemos en la línea de sustancias químicas y manejo de residuos contaminantes como estos. Nosotros como tal tenemos nuestra línea abierta permanentemente en la Secretaría de Salud por medio del tema de salud ambiental. Y se ha vinculado a esta jornada asociándonos con Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, con el SENA, con Corpro y Nokia, con los agentes externos como que son las empresas, porque son los que al final de cuentas están produciendo y también deben comprometerse con el manejo de sus residuos. Josué Alirio Barrera, gobernador. Casanare, con paso firme.